Procedemos a la ofrenda. Los representantes primero del Ayuntamiento. De la Federación de las Casas Regionales y Provinciales. Sí, pues ahora mismo. Os voy diciendo en orden alfabético las casas y vais pasando. Andalucía. Asturias. Ávila. Balearías. Canarias. Cantabria. Cataluña. León. León. Melilla. Murcia. Murcia. Navarra. La Rioja. Salamanca. Salamanca. Soria. Valencia. Zamora. Murcia. Ah. Y centro segoviano, sí. Salamanca. 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 Muchas gracias. Ahora vos que queráis el abrazo a Pusku. Ahora vos que queráis el abrazo a Pusku. 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 ¡Gracias! 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 Y ahí, cuídalos, dan mucha salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.